los valores comunitarios y la solidaridad que hay por tradición en la familia americana. No olvidemos que la familia mexicana es la principal institución de seguridad social del país. En consecuencia, debe evitarse la desintegración familiar, el maltrato entre sus miembros o la violencia entre miembros de las familias, promover la comunicación, la libertad y el respeto a la diversidad, promover la tolerancia, la democracia en las familias, calentar la amistad fraterna entre padres, que el niño reconoce a la madre o la sonrisa, besos recogerá quien siembra besos. Lo material es importante, pero no basta. Ante la terrible crisis que afecta al país, hace falta fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Solo así podremos hacer frente a la mancha negra de individualismo, codicia y odio que se viene extendiendo cada vez más y que nos ha llevado a la actual degradación como sociedad y como nación. Lo más importante de todo, buscando alcanzar un ideal moral, estamos convencidos que no basta con mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Es indispensable crear una nueva corriente de pensamiento para fortalecer valores culturales, morales y espirituales. Esto es lo que quería transmitir en día de hoy. ¿Tenían algunas sesiones concretas que piense aplicar a su gobierno para lograr esto? Sí, por eso la necesidad de hacer un acuerdo con concedores de concesiones, con todos los que integran los medios de comunicación médicos para exaltar valores, para darle el lugar que le corresponde a la honestidad. Nuestro propósito es hacer de la honestidad un estilo de vida, una forma de gobierno. Y para eso tenemos que hacer una campaña permanente de fortalecimiento de los valores que hay afortunadamente en las familias, en las comunidades, en los pueblos. Valores que han sido heredados de las culturas de la gran civilización mexicana, pero que se han hecho de lado que no se les exalta que no se les da su lugar porque se ha venido promoviendo los medios de comunicación, no en todos, desde luego, un estilo de vida en donde lo que vale es el dinero, lo material, un estilo de vida individualista, un estilo de vida en donde se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales en una índole. y ese estilo de vida ha ocasionado esa forma de pensar, de ser, ha llevado también a esta crisis que se está padeciendo porque lo que vale es lo material, los buenos carros, los carros de lujo en todos los casos de corrupción siempre salen a reducir los Ferrari, en el caso de el director de operación de la Comisión Federal de Electricidad, pero también en el caso de un contramirante de la Secretaría de Marina que fue denunciado también por enriquecimiento lícito, la ropa de marca, el lujo barato, si esto se comenta y al mismo tiempo y no hay opciones para los jóvenes pues se cae en la tentación de nombrar el camino de las conductas antisociales para tener ese estilo de vida. entonces se tiene que contrarrestar eso con el fortalecimiento de los valores que valga la mujer, valga el hombre por su trabajo, por su generación, por su dignitud, por amor al prójimo, no amor por lo material. para eso también la necesidad de democratizar los medios de comunicación que cumplan con esta función social y desde luego también fomentar estos valores tienen que ver con presentos de la comunidad como el amor al prójimo la poderancia la diversidad todos estos valores fomentarlos desde la educación tiene como su rico todo lo relacionado al cismo que ha estado toda esta época dentro de este periodo neoliberal formar buenos ciudadanos desde la escuela y todo esto va a fortalecer los valores que hay en las familias decía yo y sostengo que la familia mexicana es la institución de seguridad social más importante del país los miembros de la familia se ayudan mutuamente si no fuese por esa solidaridad familiar el estallido de odio de resentimiento se hubiese adelantado la familia ha ayudado mucho a que no estalle la crisis porque hay la buena costumbre en las familias de que si le va mal a un miembro de la familia acuden en su apoyo otros eso no pasa en otros países todo respeto hay países en donde apenas los jóvenes van creciendo a los 18 años ya los padres quieren que se vayan les quieren que vayan que eso no sucede en nuestro país por la tradición por los valores que hay existen siempre el apoyo mutuo y los padres protegen a los hijos esa es una virtud que se pierde sin embargo con la crisis muchas familias se han desintegrado es una de las consecuencias de la crisis económica hay mucha desintegración familiar la mayor parte de los jóvenes que se enrolan en las filas de la violencia provienen de familias desintegradas entonces tenemos que reconstruir todo el tejido social fortalecer a las familias fortalecer valores comunitarios fortalecer valores cívicos morales culturales espirituales yo estoy planteando la transformación de la no solo a partir de crear fuentes de trabajo y de que haya bienestar también estamos planteando la regeneración de México con el fortalecimiento de valores son las dos cosas para que el proyecto no esté cojo que no se siente nada más en el pie de lo material sino que también se tenga presente la necesidad de fortalecer los valores esa es mi propuesta por eso hablo de la creación de una nueva corriente del pensamiento oficial la creación de una nueva corriente del pensamiento para la regeneración nacional licenciado esto implicaría que habría un cambio en los programas de educación pública si revisar contenidos educativos planes de estudio propósito es que haya un tronco común de materias que tengan que ver con la historia con el sinismo con la ética con el fortalecimiento de valores y a partir de ese tronco común la especialidad en lo técnico en lo científico pero procurar la formación de buenos ciudadanos desde el escuelo y para eso también los medios de comunicación van a jugar un papel importante yo estoy seguro de que vamos a lograr este acuerdo con los medios de comunicación ¿cuál sería la estrategia que se aplicaría concretamente en los maestros? vamos a hablar con los maestros toda esta reforma o esta revolución de las conciencias se tiene que llevar a la práctica con el convencimiento de todos no imponerla nosotros sabemos lo que se tiene que hacer para frenar la experiencia y comenzar una etapa nueva en el país sabemos que es lo que se tiene que llevar a la práctica cuál es el remedio para estos males se aquejan al país pero no vamos a imponer nada todo va a ser convenciente o persuadiente en el caso particular de los maestros nos vamos a convencer de que todos juntos debemos recorrer la calidad de la enseñanza y tenemos que impulsar la educación desde ahora aprovecho para hacer un llamado a todos los maestros que empecemos con dar el buen ejemplo de actuar con absoluta libertad en las elecciones que los maestros den el buen ejemplo de no hacer caso de no acatar las órdenes de la señora el besté de votar por un partido o por otro que todos los maestros actúen como buenos ciudadanos y que elijan libremente a sus autoridades en este caso que elijan elijan libremente al próximo presidente de México esa es la primera lección de sí mismo y estoy seguro que muchos maestros van a actuar en consecuencia maestras y maestros es realmente lamentable el que un grupo o una persona decida sobre el destino de los maestros de México nadie puede hacer eso menos con los maestros yo estuve en Sinaloa y me decían que un senador del partido Nueva Alianza familiar de la señora del Mestet está pidiendo el voto a favor del candidato del PRI ni siquiera están pidiendo el voto por el candidato a la presidencia del partido Nueva Alianza sino para Peña Nieto porque hay un acuerdo yo sostengo que existe un acuerdo entre la señora Elbester y Peña Nieto y el acuerdo consiste en que ese partido con maestros que han aceptado apoyar a la señora Alianza o al menos eso es lo que dice ella van a respaldar la candidatura de Peña Nieto y que una vez que llegue Peña Nieto todo como madera nombraría a Elbester Gordillo secretaria de Educación Pública ese es el acuerdo ayer me llamó la atención que el vierno de la señora Elbester candidato al Senado por Nueva Alianza diciendo que se vote por Peña Nieto y hay pruebas porque lo hace público es decir son declaraciones públicas es una falta de respeto pues al candidato a la presidencia de Nueva Alianza la pregunta es y entonces por qué lo postulado a como candidato a la presidencia al candidato de Nueva Alianza práctica están apoyando a Peña Nieto lo mismo está pasando en el caso del PAN la situación lamentable que el expresidente esté exaltando a Peña y despreciando a la candidata de su partido pues todo esto es parte de lo que siempre hemos dicho de que es un mismo grupo que tiene varios partidos que van a todas con un propósito el de mantener el régimen de corrupción de privilegios y justicia en el país todo esto está por ver porque muchos mexicanos ya no aceptan la manipulación pues que la pasen muy bien nos vemos mañana a las siete es una buena noticia la verdad no tengo mayor conocimiento sobre tema es natural que gente que no tenga principios que no tenga ideales se adhiera a Peña no es nada extraño de lo que no tengo mucha información muchísimas gracias gracias gracias